Buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Algo raro ven ustedes por aquí Pues ya no tenemos cama, ya la desarmó mi esposo Antier Porque, ¿qué creen? Hoy llega mi colchón nuevo Y pues ya estos colchones están listos para que cuando lleguen los señores con mi colchón nuevo Pues también se lo lleven ¿Y qué creen? Me cacharon con las manos en la masa ¿Descubrieron mi secreto? No sé si se recuerdan que hace tiempo atrás yo pinté esta habitación Que de hecho varios de ustedes me dijeron que no quedó bien Porque miren, ahí están los brochazos Pero pues yo hice mi mejor esfuerzo Lo que pasó fue que este tocador y mi cama están bien pesados No los pude mover La parte de atrás no la pude pintar porque pues no pude mover los muebles Donde que cuando desarmó mi esposo la cama, miren, me descubrió Me descubrió que no pinté ahí Y pues ahorita eso es lo que estoy haciendo Estoy aquí pintando Me voy a apurar porque la verdad no sé a qué horas vayan a llegar los señores con el colchón No me dieron un horario Me dijeron que puede ser en la mañana, puede ser a mediodía, puede ser en la tarde Pero no me dieron un horario Así que ahorita lo que quiero es pintar rápido Poner el ventilador para ver si se seca Dice mi esposo que si se seca rápido Pero como quiera aquí ando arreglando Ahorita voy a jalar estos muebles Los voy a acomodar bien hasta el rincón Voy a barrer bien Que ya di una barridita pero como quiera voy a dar una barridita Porque sigue saliendo polvo Hay mucho polvo Y pues por una parte me favoreció que hicimos todo este movimiento Porque así pues estoy limpiando todo Y aquí este también lo voy a mover Lo voy a poner para allá Y para que tengan el espacio los señores para trabajar aquí Porque lo que pasa es que ellos no se hacen responsables de desarmar muebles Ellos solamente van a traer el colchón Y se van a llevar estos colchones Y es todo lo que van a hacer Así que mi esposo pues ya me desarmó la cama Espero no rayar el piso Porque tengo que arrastrarlo Porque no me lo aguanto Como está bien pesado Uy 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 Voy a hacer esto para acá Nosotros aquí en la casa hacemos dos veces al año limpieza profunda Pero pues como quiera se junta el polvo Bastante polvo que hay A ver voy a jalar este mueble también Un poquito A ver si no tiro la lámpara A ver Uy Ay no estoy bien pesado Miren aquí Hasta un calcetín hay aquí Como ven A ver si no se me arrugan también las cortinas Porque las tengo que amarrar para que se alcen un poquito A ver Uy Listo ya terminé Y ahorita ya me voy a apurar a pintar Antes de que me vayan a ganar Y luego que todavía tengo que ir a comprar mi comida Yo no me preocupo mucho Porque pues voy a dejar a Dayana Ya le dije que no va a ir conmigo Para que ella se quede Si llegan a venir en el tiempo que yo voy a comprar la comida Pues ella los recibe Y así yo ya no ando a las carreras Oigan que creen Tuve cambio de planes sin querer Lo que pasa es que terminé tarde de pintar Y pues ya me han dado un mensaje Los señores del colchón Que van a llegar más o menos Como por ahí de las 12 A una de la tarde Más o menos es lo que nos dijeron Y ya son las 10.53 de la mañana Así que para que voy a las carreras A la despensa Mejor ahorita lo que voy a hacer es Ir al correo Porque que creen Ayer tenía que llevar un paquete Y se me olvidó Así que ahorita me voy de carrerita al correo Y pues voy a aprovechar a echar gasolina Porque también casi no traigo nada de gasolina Nada más traigo menos del cuarto Bien poquito Ya envié el paquete Y voy a pasar de carrera Aquí al P.O.B.O.S Porque ya tiene Varios días Que no Que no vengo a revisarlo A ver que tenemos por aquí Uff No hay nada Pero miren Se ve para allá Se ve para allá Mucho mucho más tarde Ya instalaron la base Y ahorita van a traer el colchón Miren que sencilla es la base No tiene nada ¿Verdad? De especial Se ve bien frágil Miren cómo está Tobi Le estoy hablando Y está enojado Estás enojado ¿Verdad? Mirenlo Parece que sabe ¿Qué tienes perrito este? Lo que pasa es que lo teníamos encerrado Porque le estaban ladro y ladro a los señores Y pues lo tuvimos que encerrar ¿Pero estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Eh? ¿Estás enojado? Hay ese Tobi Y... Tatatatán Tatán Aquí está mi nueva cama Ya me la cambiaron de lugar Porque me la habían dejado de este lado Y de este lado no me gusta Porque pues su lugar es ese Lo único que no me gustó ¿Saben qué? El cable de la base Como que quedó muy restirado Pero ya la jalamos un poquito para acá Y creo que ahí quedó bien Yo creo que la mesita lo va a cubrir Y ahí va a estar bien Aquí está el control remoto Este botón es para los masajes Oigan ¿Ven? Y este se le puede subir la velocidad Miren Ahí está Ah, tiene luz Miren Tiene luz Uh, está muy bien Porque así cuando no queremos prender la luz Pues nada más ahí abajito Para cuando vayamos al baño no me caiga A ver ¿Este qué es? Ah, se está alzando Miren Es este Se está alzando de ahí ¿Ven? Ay, se está alzando mucho Wow, se alzó todo Miren cómo se alza No sé eso para qué sea A ver, le voy a volver a puchar Ay, no puedo Oh, ahí ya se está acomodando Oh, ya 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 está volviendo a su lugar Es que estas cosas como que a mí me enredan mucho No le entiendo mucho para qué Pero pues tengo que aprender Porque si no lo voy a descomponer Miren, ya se está acomodando Oh, y por acá tenemos el forro protector del colchón Miren, cuando nosotros le preguntamos al señor Si ellos los vendían Porque también lo queríamos comprar Que nos dice que a nosotros nos los regalaba Así que nos los dieron gratis Y este me gustó porque es a prueba de agua Lo que si no compramos ¿Saben qué fueron? Las almohadas Porque esas sí las sentí bien caras No, las estaban dando en casi 200 dólares cada almohada Y allá en JCPenny nosotros la miramos en 80 Casi 90 dólares cada almohada Así que no las quisimos comprar Y este también está carito Este sale en 180 ahí en la tienda Pero pues a nosotros nos salió gratis Porque pues ellos nos los regalaron Amigos, buenas tardes Aquí andamos saludándolos Y apuradillos ¿Qué creen? Miren, son los postes para la cerca Muchos preguntan para cuándo la cerca Para cuándo la cerca Que no panda el cúnico Todo está bajo control Lo que pasa es que a veces por falta de tiempo Nada más es el tiempo Que a veces no nos alcanza Hay tantas actividades Las que tenemos que hacer Que a veces no alcanza el tiempo Pero miren Ya empezamos Ya conseguimos los postes Vamos a tratar de enterrarlos Dos pies adentro de la tierra Más aparte el cemento Pues aquí es una paleta completa Y aparte 10 Al día siguiente Buenos días Buenos días Tobi Muy buenos días ¿Cómo amanecieron? Espero que bien Yo por aquí ahorita Le voy a dar de comer a Tobito Porque él amaneció Hambriento A ver Tobito Ahí está la comida Mmm Qué rica A comer Ah, tengo el traste aquí Allá está Acá, acá, acá Órale Lo que pasa es que a él no le gusta comer Cuando uno está adentro Se tiene que salir uno Para que él se meta a comer Mírenlo Ven A él no le gusta que estemos ahí adentro Y pues ¿Cómo amanecieron? Cuéntenme ¿Cómo amanecieron? Espero que súper bien Por acá miren Cómo amaneció la sala Anoche nos fuimos a acostar temprano Y aquí dejamos a nuestros hijos Viendo películas Y pues quién sabe Qué horas acostaron Uh, amaneció lloviendo Y yo dejé frijoles remojando Para coserlos en el fogón Pero pues creo que no voy a poder De hecho ya sabía que iba a llover Pero pues como a veces dicen una cosa En el estado del clima Y luego pasa otra Pues nunca pensé que sí fuera a ser cierto Y sí, está lloviendo Y fuerte Así que voy a tener que coser mis frijoles Aquí adentro Pero bueno Voy a levantar tantito aquí Para ponerme a hacer el desayuno Porque ya tengo hambre Son las 8.20 de la mañana Y apenas me levanté Todo está bien, Toby Todo está bien Ando un poquillo nervioso Porque qué creen Se vino un aguacero Pero de aquellos Miren Miren cómo está el aguacerazo Wow Bien cerradito Pero está nervioso Porque está tronando Tranquilo Todo está bien Tranquilo Nada más anda atrás de mí Por eso Mi Tobito Está muy nervioso Oigan, ya estoy aquí cocinando Qué creen Ya no les enseñé el desayuno Desayuné bien rápido Porque ya tenía bastante hambre Pero ahorita voy a preparar De comer Voy a preparar temprano La comida Porque no quiero Ocuparme más al ratito Porque quiero aprovechar Quiero ir a editar un video Que no lo he editado Y pues tuve que poner Los frijoles aquí adentro Porque allá afuera Pues ya está todo bien mojado Ya se pasó el agua Pero está todo bien mojado Y miren Ya casi están Ya les falta poquito Y por acá tengo Unos jitomates Y chile serrano Pero creo que salió picoso Normalmente yo a mi salsa Le pongo de dos a tres chiles Para que no pique mucho Porque mis hijos No comen muy picoso Pero pues ahorita huele bastante Así que creo que le voy a tener Que quitar un chilito Voy a utilizar esta carne Miren Es carne en trocito de res Nada más la vamos a hacer fritita Y le agrego la salsa Y es lo que voy a hacer de comer Si escuchan ruido Es porque tengo la tele prendida Está la televisión prendida Porque ya saben A mi me gusta estar Escuchando ruido aquí Ya le puse la salsa No además le puse los chilitos Porque si me quedó bien picoso A ver si No como quiera pica Pero espero que no Y los frijoles Pues ahí van Ahí van Les falta poquito todavía Estos si huelen bien rico Porque a mi siempre me ha gustado Ponerle una A una cebolla Y una cabeza de ajo A los frijoles Y eso le da mucho mejor sabor Y quedan bien ricos El agua ya se pasó Les cuento Está nublado todavía Pero parece que todo el día Va a estar lloviendo Pero bueno No tengo planes de salir hoy Por eso estoy apurándome Porque quiero ir a editar Y quiero A hacer la miniatura De un video Que no he hecho Y pues por eso Quise cocinar temprano Para que me ocupe yo Allá arriba Y así aproveche el tiempo Para que no ande a las carreras Y oigan Varias de ustedes Me han estado pidiendo La receta de la capirotada Y si se las voy a hacer Pero me echo de rogar Porque tengo años Que no la preparo Lo que pasa es que No es que no nos guste La capirotada Es muy rica Pero saben Que como rinde bastante Pues quien creen Que nada más se la come Así que es por eso Que no la quiero hacer Me estoy castigando Porque a mi me gusta mucho Pero pues trato De no hacerla así Como seguido De hecho Les estoy sincera Tengo que no hago Que será Como unos 4 años Que no la preparo Pero varias de ustedes Me han estado pidiendo La receta por mesanguer Así que se me hace feo No hacérsela Y si la voy a preparar De hecho vi que En la tienda Mangonadas Donde compramos las chucherías Ahí venden el pan Para la capirotada Y voy a tener que ir Me quedo un poco lejos Y la última vez que fui Pues lo hubiera comprado Pero no me acordé No me acordé Así que Voy a tener que dar Doble vuelta Pero bueno Si les voy a hacer la receta Para las que no saben Que es capirotada Es un postre Es un dulce Que se hace con pan De agua Le agregan varias semillas Se le agregan leche Se le agrega plátano Nuez A coco Queda muy rica Muy deliciosa Pero yo por eso No la preparo Porque es un postre Y nada más Yo me lo como Nada más Yo mis hijos Mi esposo Lo prueban Pero nada más Una vez Y ya de ahí Pues yo me lo tengo que comer Pero si Si se las voy a hacer Si se las voy a hacer Porque ya son varias Las que me han pedido Esa receta Bueno pues ya le voy a pagar A la comida Porque ya salió Y pues Iba a hacer arroz Pero miren Tengo suficiente arroz Así que No voy a prepararlo Yo creo que nada más Lo voy a calentar Al ratito Ya que quieran comer Vamos a ponerse aquí Vamos a trabajar Un ratito en la computadora Ok Me lo pongo aquí En las piernas Porque está bien inquieto Lo que pasa es que Se viene el agua otra vez Oigan Está tronando Y eso es lo que Le pone nervioso a él Estoy tratando de subir Un video Y que creen No se quiere subir No me lo van a creer Bajita la mano Lo he tratado de publicar Como unas 10 veces Y me dice Error por compartir Error por compartir Y no me deja subir El video No sé si es La computadora O si es El internet No sé No sé Ya cerraron la calle Pero la camioneta Ya no estaba Ya la saqué Estaba por ahí Estaba por ahí La camioneta Pero miren Ya cerraron ahí Taparon esa Y ahí es Ese lugar Es donde se van Los carros Ahí Ahí bajo el puente De hecho Tendríamos que cruzar Nosotros para allá Pero pues nos vamos A tener que ir derecho Porque pues ya Se ha cerrado aquí Sí ya no se Se me va la cámara Pero sí sacaron la camioneta Ya no está Ya siquiera Espero que no aparezcan Carros allá en el arroyo Porque han aparecido Carros cuando llueve mucho Como que se los lleva La corriente De que tratan De cruzar La imprudencia De los que van manejando Está el escurridero Pero no ven La verdad no se ve Si cuántos pies De altura lleva el agua Pasan Y se los llevan Mira la vaca Mira la vaca Está cruzando Está cruzando A ver si no se los lleva La corriente No no sí salieron Sí salieron Qué valiente Ya siquiera Están cruzándose Los animalitos Pero es que está Todo crecido Y yo no pensaba salir Pero pues como Daya trabajó Pues tenemos que Venirla a dejar Y ya me vine con mi esposo Porque ay Como que cuando Estoy todo el día encerrado Como que Como que me estreso Sí Los muchachos esos No quisieron Ellos están felices Encerrados Pero yo no Yo aunque sea aquí Aunque no me baje Pero pues aquí ando Aquí ando con mi esposo La saqué a pasear Ay ya le pegué a la cámara Me sacaste nada más A ver el accidente ese Que no fue accidente Sino como que se le resbaló Se salió Las llantas de atrás Quedaron afuera del camino Afuera Sí Uf un mensaje Te llegó Y qué creen ahorita Dónde vamos Ya aprovechando Que ya andamos por acá Aprovechando el viaje Aprovechando el viaje Lo que pasa es que ya ven Que ya estamos juntando El material para arreglarla cerca Que yo ni les había contado nada A mi esposo le medio Contó ahí un poquillo Pues ya Gracias a Dios Se puso de acuerdo Con el vecino Y ahorita estamos juntando El material Y ahorita vamos a ir a recoger Unas estacas Que va a utilizar Para ponerlas en el poste ¿Verdad? En los postes Cada poste quiero enterrar una Para que quede más Más firme Más firme Y luego le voy a poner cemento Y ya nos falta la madera Que de hecho ya la está Este Pues Negociando 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 Lo había dicho tratando Y este Pues creo que para la semana Que viene Primero Dios ya A ver si la compran Si yo pienso que en estos días Nada más Ya había hablado con él Dice ya la tengo Leo Y cuando puedas Nada más viene Me avisas Ayer le hablé Pero no me contestó Pero de hecho ya la tiene Nada más de ir Dice si te gusta Si hacemos trato Te la llevas Espero que sí Porque ya Ya nos surge Que nos arreglen la cerca Más que nada por Toby Porque ay Mi Toby es feliz allá afuera Me encanta Adivinen a dónde Venimos llegando A las mangonadas No sabíamos que Estaba por este rumbo El señor de los postes Y le digo a Leo Pues llegamos Dice llegamos Así que vamos a comprar El pan para la capilla Pirotada Y qué creen Miren El aguacero Y ahora hay aguacero Se fue Se fue el aguacero Ya siquiera Porque no había salido En todo el día Yo pensé que nada más Me iba a dar la vuelta De mi esposa en el carro ¿Dónde andas? Y ya aprovechamos Y nos comemos algo Ya aprovechamos Y nos comemos algo Vamos a aprovechar Que venimos solos también Ah sí Los rayos del sol Ay La basura Recogió la basura Y ya la fue a tirar A ver Miren Aquí tienen el pan Este es el pan Para hacer la capirotada Miren Es como tipo bolillo Así tostadito Yo creo que con uno Nada más Pues no quiero hacer mucho ¿Con uno? ¿Con uno? ¿O me llevo dos de una vez? No sé ¿Con 99? Miren Me llevo dos Porque creo que se hace Un poquito Como se moja Con la leche Sí Vamos a ver Qué tal nos sale ¿Luchando el diario? Sí Ya nos comemos algo Hola amigos Antes de terminar este vlog Queremos mandar saludos Y felicitaciones a la gente hermosa Así que queremos empezar saludando A María Lázaro Huesca Saludos a Chela Ontivero Saludos a Rebeca Cuevas Saludos a Friaco Sánchez Saludos a Selene Estala Saludos a Mayra Esquivel Y también saludos a Lore Jiménez Y ahora vamos a la sección De los cumpleaños Queremos empezar Felicitando a Elliot Felicidades a Pablo Manzara Felicidades a Erika Melissa Felicidades a Lidia Zapata Y felicidades a Alejandro Nahuel Y aquí están sus happy birthdays Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday a todos los cumpleaños Happy birthday to you Y bueno amigos Esto ha sido todo por este video Muchas gracias por estar viendo Les mandamos besos, abrazos Y bendiciones a todos ustedes Y nos vemos para el próximo video Adiós